Este martes, Amnistía Internacional comenzó una campaña para exigir a los gobiernos del mundo que prohíban el uso de la tecnología de reconocimiento facial, debido a que supuestamente afecta el ejercicio de los derechos humanos. La campaña denominada Beto al escaneo se lanzó en la ciudad de Nueva York bajo los argumentos de que el reconocimiento facial viola el derecho a la privacidad y amenaza los derechos a la libertad de expresión, además del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Debido a esta campaña, Amnistía Internacional se convierte en una especie de comisión de los derechos humanos de corte mundial, pues esta organización no gubernamental parece más decidida a proteger los derechos de presuntos delincuentes. El reconocimiento facial implementado por algunos gobiernos e incluso empresarios ha dejado resultados en su mayoría satisfactorios, pues mediante esta tecnología se ha logrado capturar a una serie de criminales. Además, el reconocimiento facial permite una mejor identificación de personas con antecedentes criminales, algo muy necesario en los tiempos que se viven. El uso de esta tecnología debería ser motivo de preocupación para delincuentes y no para personas que nada deben ni temen, algo que debería comprender Amnistía Internacional. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.